El día de hoy nos encontramos, como pueden ver, en la segunda fecha del concurso de pósters científicos en carreras de salud. Este es un evento netamente científico que muestra los resultados de las investigaciones de los alumnos que han cursado el curso de seminario de tesis 2. Esto ya es prácticamente una antesala al trabajo final de tesis, con el cual ellos se van a licenciar en la carrera que cada uno corresponde. Tenemos cuatro carreras principales, que son enfermería, psicología, rehabilitación y terapia física y nutrición. El estrés laboral es una de las problemáticas que actualmente ponen en riesgo la salud integral de la persona y convirtiendo esto al ambiente hospitalario como uno de los ambientes más estresantes por la alta demanda de pacientes y por las condiciones muchas veces inadecuadas en las que se desenvuelve el personal. El objetivo de mi investigación es determinar la relación entre la sintomatología depresiva y ansiedad de estado de rasgo en adultos mayores de una asociación evangélica. Como resultado, sí se halló una relación significativa entre estas afecciones y también se comprobó que las mujeres tienen mayor tendencia a desarrollar estas afecciones. Nuestro estudio es rasgo de personalidad y síndrome de Burnout en conductores de transporte público. El Burnout es un síndrome que se relaciona con las condiciones laborales, no es una respuesta ante un estrés crónico laboral. Esto caracterizado con una actitud apática, un cansancio emocional y problemas para relacionarse interpersonalmente. De esta manera el Departamento de Investigación quiere promover la investigación científica de calidad desde el pregrado y obviamente que el alumno que ya presenta este póster y concluye el curso va a tener las habilidades investigativas adecuadas también para la publicación de un artículo científico que sería la meta principal de todo este trabajo.